¿Cómo le va mi gente de Facunditon? Bienvenidos a la nueva poesía de Facunditon titulada Una vida clausurada y es para un amigo que os quiero que tuvo siempre unos pequeños inconvenientes en sus ventas y bueno, y dice así Rubén, no es fácil llevar tu vida esa panza grande es por culpa de la bebida te haces del santo y me contás que muchas cosas buenas y malas has vivido pero a más de uno le has enchufado algún producto vencido tu kiosco está en la mira de la municipalidad que viene cada 20 la última vez que te cerraron fue por vender una leche que vencí en el 2020 vos pusiste vos quisiste comprar su silencio y le invitaste una coca para que haya paz pero como ya estaba vencida ya no tenía más ni gas te quejas es que en tu kiosco no entra nadie durante el día pero es que vos abrís casi a las 12 del mediodía hoy podés empezar habilitando tu negocio que para vos es una pavada es mejor vivir legalmente que tener una vida clausurada eso es todo no se olviden de suscribirse a la cuniva comenten y compartan hasta luego